Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido a Rey Silviente, programa de Desentrañado. Este programa se llama La estafa perfecta, expuesta. Ahora explicaré y expondré la estafa perfecta, y puede que al final de este programa quizás veas a Dios. Recuerda que hay dos maneras de ver, una es con los ojos y la otra es con la mente, así que puede que al final de este programa veamos a Dios. ¿Quién iba a pensar que la formación de una nación soberana, es decir, un país, va en contra de la ley de Dios, que es una directa violación de los dos primeros mandamientos, los cuales Dios escribió con su dedo en piedra? No me extraña que nadie pueda salir de esto que le llaman Babilonia, no quieren. Quieren intentar arreglar a Babilonia, intentan que los corruptos se hagan incorruptos, así que este programa se llama La estafa perfecta. Creo que este programa también podía haberse llamado tonto y más tonto. Por supuesto me estoy refiriendo a los ateos y a los religiosos, respectivamente. No me refiero a esto de una manera despectiva, pero los hechos son los hechos, y la evidencia y la prueba es la evidencia y la prueba. Verás, ambos, tanto los religiosos como los ateos, ambos obedecen perfectamente y completamente la misma ley, sin ninguna diferencia, ni la más mínima. Tu vecino el ateo y tu vecino el religioso, ambos tienen el mismo Dios, punto. Y esto es un hecho. La tierra está llena de propiedad. De hecho, la tierra es propiedad. Toda la creación es propiedad. Y tú no eres el dueño de ninguna propiedad. Solo este hecho debería de asombrarte. Deberías de estar asombrado. No soy dueño de nada. Eso es asombroso. Eso es increíble. Tú no tienes ninguna propiedad. Esto debería de ir más allá de cualquier creencia. Pero a nadie le importa. Y esto es por lo que todos son tontos y más tontos. La propiedad es el santo grial de la ley. Si a mí me pertenece algo, no he de preguntar a nadie. Lo que debo de hacer con ello es libertad absoluta. Tengo algo que simplemente es mío. Pienso que me lo comeré. No. Pienso que te lo daré a ti. No. Pienso que lo quemaré. ¿Qué poder es este? De ser el auténtico dueño de algo. Piensa en ello. ¿Qué poder es ese? Es todo con respecto a ello. Yo tengo el exclusivo, despótico y tiránico poder para hacer aquello que sea mi voluntad con esta propiedad. ¡Qué subidón! Pero aquí tienes la realidad más profunda que puedes saber. Todo lo que existe procede de algo y todo lo que existe ha de ser parte de otra cosa. ¿Por qué? Porque sólo el primer ser, el primer aquello que existe, no sólo no pudo venir de algo, pero debió de existir siempre y siempre ha de existir, porque nada puede surgir de la nada. Inclusive un tonto puede entender esto. A no ser que tú seas este ser supremo e infinito que siempre existió, no hay tal cosa como absoluta libertad. Esto sólo es una ilusión. Pero, ¿cuál es la mayor libertad que un hombre puede tener? Pues la mayor libertad que un hombre puede llegar a tener se llama la perfecta ley de la libertad. Y lo que te acabo de decir es justamente pura lógica. No hay ningún argumento en contra, ninguno. Nadie puede argumentar lo contrario de lo que te acabo de explicar y decir. Ahora, esta libertad que es tu derecho, está unida o atada exclusivamente a la propiedad. Porque la propiedad está siempre en custodia de la ley. Cuando la gente se cree que es suya la propiedad que tiene, pero bajo la ley, y de hecho no es así, sabes instantáneamente que está sucediendo un gran engaño. Y cuando te dicen que lo que tienes es tuyo, entonces eso es evidentemente una mentira. Y cuando esto se lo explicas a tonto y más tonto, a pensar, a pesar de que pueden ver que lo que dices no solamente es lógico, pero cierto, su respuesta suele ser, no quiero saberlo. No, no, no quiero saber por qué es así. No, 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 no me digas nada. No quiero saberlo, no. Es increíble bajo qué tipo de control mental nos encontramos. Con esto regresamos al origen, a la fuente de todo, y de nuevo a este concepto de Dios. Y aquí es donde ha de comenzar la estafa. En los primeros dos programas, yo mostré las desviaciones y el control mental utilizado para lograr esta estafa. Y la teoría de la evolución solo es una versión moderna durante el último siglo o por ahí. Y este desvío de la evolución no va de Dios, ciencia, religión o filosofía, sino que va de propiedad. Va del santo grial de la ley. Se trata de la propiedad, la propiedad, la propiedad. No te dejes engañar con ninguna otra cosa. Pero, ¿cómo puedes lograr ser propietario de la propiedad? Esta es la pregunta. Y esto nos lleva de vuelta a Dios. Ahora, ¿sabes o puedes ver lo que la teoría de la evolución hace con Dios? Pero, ¿puedes ver lo que las religiones hacen con Dios? Ambas hacen la misma cosa. Ambas destruyen a Dios. Es genio absoluto. Ambos son tan sabios como la serpiente. Ambas son doctrinas luciferianas y satánicas. Una intenta demostrar que no hay Dios, mientras la otra argumenta por Dios. De nuevo, es genio absoluto. Religión proviene del latín, religare. Re significa de nuevo y ligare significa ligar o amarrar, acción o efecto de ligar fuertemente, que significa ser un participante de algo. Sabemos, en el lado de la realidad, que de uno somos muchos. No hay absolutamente ninguna disputa. Esto es realidad y es constitución. Si sales fuera y echas un vistazo, lo que es el mundo, verás que efectivamente estás viviendo en una constitución viva. Pero una religión, al igual que tu país, es de entre muchos somos el uno. La gente se ha convertido en el uno y se han dado su nombre. Esto está prohibido por Dios. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, dice Dios. Toda la religión del mundo es una corporación. Igual que todo país del mundo son todo familias. Cada religión y cada país es una criatura del hombre, no una criatura de Dios. Dios no reconoce a tu país y no reconoce a tu religión. Solo reconoce su creación. Esto es bastante sencillo de entender. Puedes tener la iglesia católica de Canadá o de Turquía o la iglesia católica de Alemania o de Inglaterra. Son todas corporaciones de la corporación. Son todo criaturas del Estado y a su vez criatura del hombre. Es esto de entre muchos somos el uno, lo que está prohibido por los tres primeros mandamientos de Dios. Pues cambia tu Dios, tu identidad y tu nombre. La gente involucrada en las religiones de cualquier tipo en el mundo entero no saben esto, excepto algunos de altas posiciones de la jerarquía. Pero ellos son, sin saberlo, la causa. Sin los muchos que componen al uno, no hay ningún uno. Tú eres necesario para hacer tu país y para hacer tu religión. Ninguna religión y ningún país. Esto satisfaría a Dios muy ricamente. Ahora, ahora que entiendes lo que es una religión y un país, ¿cómo está siendo utilizado en la estafa? Y de nuevo, esto es puro genio. Todos saben que Dios es supremo. Creas en Dios o no, Dios es supremo. Aquello que sea Dios. Todos creen que has de obedecer la ley de la tierra, la del país, a no ser que entre en conflicto con la ley de Dios. Y esta es la razón por la que la gente lucha por la libertad de religión o libre ejercicio de religión. Con lo que la mayoría de los países te han dado la libertad de practicar tu religión. Tu libertad de religión no es diferente a la libertad a operar cualquier tipo de corporación o empresa dentro de tu país. La libertad para operar una compañía, digamos, de pizza, es la misma cosa. Tu compañía de pizza o tu compañía de religión, ambas pertenecen al mismo estado, tu país. ¿Qué demonios te piensas que constituye estos seres? Pues las personas corporativas del país. Ahora, ¿cómo funciona esto en la estafa? Pues tú obedeces la ley de la tierra, a no ser que entre en conflicto con la ley del país. Así que tú asumes que la ley de Dios es superior, es suprema. Ni en sueños. Todos los que sean un participante o miembro de un país o una religión de la corporación, siendo una criatura del país, se han colocado a sí mismos por encima de la autoridad de Dios, como Dios, sentados en su trono de poder. Y esto es un hecho. Tú ya has violado los tres primeros mandamientos de Dios, haciendo así que su ley no tenga efecto. Ahora, cuando tú reclamas algunas exenciones religiosas de la ley de la tierra, de tu país, que es la voluntad de la gente, para hacer lo que piensas que es la voluntad de Dios, la gente decide si puedes hacer la voluntad de Dios. Tu religión simplemente tiene diferentes reglas de la corporación de la bestia, sólo un distinto estatus de ser. La gente, como el uno, es tu Dios. Tu país, tu unidad, es soberana. No hay una ley superior en tu país. La soberanía es exclusiva a la gente de tu país, no a Dios. No hay ningún Dios creador en tu país. Dios no reconoce a tu país ni a tu religión. Estos están hechos a través de las manos humanas y sus habilidades, significa con la mente. Esto es todo idolotría, el crimen más serio que cualquier hombre puede cometer. Y el mundo entero lo hace sin excepción. Y esto es por lo que yo, Marcos, a través de todos mis descubrimientos, sólo he hecho una declaración, que puedes citar. Y esta es, La libertad de religión, o libre ejercicio religioso, es el esquema más diabólico y malvado ideado por el hombre e inspirado por Satanás. Marcos. Ahora, deja que continuemos la estafa y pongamos juntas las tres partes o los tres giros de la estafa. Sabemos que entramos al mundo sin nada. Esto es un hecho. Con lo que no podemos ser propietarios absolutos, pero podemos poseer nuestra propiedad si mantenemos los mandamientos de Dios aquí en la tierra. Hechos, evidencias y pruebas. Así que bajo la ley de Dios, poseemos nuestra propiedad. Y esta es la mayor libertad que un hombre puede tener. Y este es otro hecho. Dios es un dictador absoluto. A la gente se les enseña que no nos gustan los dictadores. Pues él debe de serlo, porque es el creador de todo y tiene conocimiento y sabiduría infinita. Así que esto tiene para mí todo el sentido del mundo y es totalmente justo y correcto. Ahora, tú, de entre muchos somos el uno, tu democracia es también un dictador absoluto. No seas engañado. Una vez que el uno, de entre los muchos, tiene el poder y el control, es un dictador. Es el uno, una teocracia. Las leyes de Dios se llaman la perfecta ley de la libertad. Todos sus mandamientos y sus leyes están por tu propio bien. Dios no creó leyes para hacerte daño. Están ahí para tu protección, para la protección de tu vida, de tu libertad y de tu propiedad. O si piensas que 47 millones de gente o el número que tenga tu país puede inventar mejores leyes o una mejor democracia y tener más conocimiento y sabiduría que Dios, pues entonces adelante, hago a ello. Pero reza porque alguien en tu grupo tenga más conocimiento y sabiduría que Dios. Pero la gente que dirige este mundo tiene el control del uno, del cual tú eres un participante. Y la gente, por fin, está comenzando a entender esto. La única manera para que la gente de este mundo controle la propiedad del mundo y por lo tanto la riqueza y por lo tanto tu vida, tu libertad y tu propiedad es que tú seas un participante de entre muchos somos el uno. En lugar de ser de uno, nacido de Dios, somos muchos. La gente que dirige este mundo necesita que tú hagas el movimiento serpiente, que te coloques por encima de Dios. Una vez lo hayas hecho, estás atrapado y está siendo utilizado para su poder, codicia y riqueza. Solo mira tu país. Tienes extrema riqueza y extrema pobreza. Bajo la ley de Dios, eso es imposible. Así que de cualquier manera no puedes hacer tu propia voluntad. De cualquier manera no puedes poseer tu propiedad. Pero aquí está el truco. Todos son dueños de su propiedad aquí en la tierra si mantienen los mandamientos de Dios. Dios creó el mundo para que todos puedan poseer su propia propiedad. Para cosechar lo que siembran. La cosa más justa y correcta del mundo. Obtener tu justa recompensa, sea buena o mala. Esto es. Esto es. Si sigues cualquier otra cosa, si sigues cualquier otra cosa, no tendrás control sobre nada. El patriotismo, que es amor por el país, amor del ídolo, idolotría, tu constitución, que creaste, la que va en contra de la ley, banqueros, el dinero, la ley común, todo esto son disparates. No sigas a nada de esto. Son todas desviaciones. Todo está justamente al revés y de arriba a abajo. Al mantener los mandamientos de Dios, el dinero ya no tiene poder. ¿Sabías esto? No tiene ningún poder. Si tú tienes propiedad, tú emites dinero solo para un trato diferido. Ya está. Y si entras demasiado en deuda, eres liberado de la deuda cada siete años. Esa es la ley. Así dice el Señor. No hay deuda de por vida o esclavitud de ninguna manera. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Despierta gente, despierten. La gente no sabe lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Piensan que trata de dar saltos y adorar a Jesús y que todo estará bien. Todo lo que estoy diciendo está de la mano. Algo que tú puedes hacer ahora. El tiempo está cerca. Entonces, ¿cuáles son los tres giros de la estafa perfecta? ¿Recuerdas que te dije que había tres giros? Pues lo primero es que todo es de Dios. Dios es el creador de todo, propietario de todo y tiene poder sobre todo. Así que, ¿cómo le quitamos este poder a Dios? Pues con la sugerencia de Satanás que te da el consejo legal, sugiere que se lo quitemos a Dios, se lo demos a Él y luego Él te devolverá a ti. Esos son los tres giros. ¿Recuerdas en el diagrama? ¿Recuerdas que tú fuiste creado en la imagen de Dios? Aquí, donde está Marcus apuntando. Luego, diste la espalda, te giraste de la cara de Dios y creaste al país en tu propia imagen, el tercer punto amarillo por encima de éste. Exactamente lo que Satanás está aconsejando. Luego, te conviertes en la imagen tallada del Dios, del ídolo que tú creaste, en el cuarto punto amarillo. Aquí, que tomas la propiedad de Dios, la pones con toda la gente combinada. Aquí es donde está apuntando Marcus. Y éste es ahora en quien confías. Al principio eres un hombre creado en la imagen de Dios, el segundo punto. Luego eres una persona, el tercer punto, creado en la imagen de tu país. Disculpa, la persona, en el cuarto punto, creado de la imagen de tu país, que es el tercer punto. Pero claro, sabemos ahora que ésta es una imagen tallada, es un documento, no es realidad, no es tu verdadera identidad. Como hombre, tienes tus derechos dados por Dios, y tus deberes, y tu propiedad, y todo lo que deriva de Dios, todo. Abajo del todo, eres un humanista, tienes derechos humanos, deberes humanos, etc. Ambos son totalmente diferentes, bueno, y de hecho no son humanos, son de personas. En el principio, en el jardín, en el paraíso, tú fuiste dado, y tenías lo siguiente. Tenías el poder de actuar en lugar de Dios, su autoridad, su dominio, su propiedad, y su nombre. Tenías su vida, y su manto de la justicia. Dios te vistió en un manto de justicia. Tenías el poder para actuar en su lugar, llamado el reinado de Dios. Tenías tu patrimonio, tu estatus como rey sirviente, como el viceregente de Dios para administrar el plan y la voluntad de Dios. Y todo esto, se te fue entregado como un regalo de Dios. Porque tenías el deber de Dios. Teníamos todo lo que había que tener. La única cosa que no obtuvimos fue la libre voluntad. Pero no nos quedamos ahí parados de pie sin hacer nada como los evolucionistas te hacen creer, diciendo, pues no tenemos ninguna regla, no tenemos ninguna ley, vamos a hacer, disculpa, va a haber caos, ¿qué hacemos ahora? No. Dios nos dio su voluntad, la cosa más valiosa que este mundo ofrece. ¿Y qué hicimos nosotros? De la sugerencia y sutileza de Satanás, que significa el mal, tomamos el asiento del poder de Dios, tomamos su trono, rechazamos el poder y el ser de Dios, tomamos su trono, su poder, su dominio, su propiedad, y la hicimos nuestra jurisdicción, el reinado del hombre. Y rápidamente nos dimos cuenta que el hecho de que cada uno fuese ley en sí mismo no funcionaría. Así que creamos nuestro propio Dios, creamos a nuestro Creador para que nos reinara, a quien nosotros damos todo el poder y damos nuestra completa confianza. Y todo esto hicimos adhiriéndonos al consejo legal de Satanás, Lucifer, el diablo, lo que sea, el maestro del engaño, el maestro de la confusión. ¿Y cuál es el resultado de este acto? Veamos lo que sucedió con sólo este acto, que comienza al principio de Génesis 2 y 3. pues Dios dijo que todo estaría del revés. Pues tu sirviente es ahora tu dueño. Un buen sentido del humor que tiene Dios, ¿no crees? Pero te lo dijo, te lo advirtió. Así que ahora tu sirviente es tu dueño. ¿Por qué? Porque perdiste lo que era tuyo, porque tomaste lo que no era tuyo. Y estas son algunas de las cosas, porque esto continúa para siempre y está totalmente del revés y así tiene que serlo. Tomaste el trono de Dios, perdiste tu trono de Dios, es decir, perdiste tu estatus de rey sirviente de Dios. Tomaste el poder de Dios, perdiste tu poder de Dios para poder hablar en su nombre. Tomaste el dominio de Dios, con lo cual perdiste tu dominio de Dios. ¿Recuerdas que te echó del jardín te prohibió de todo lo que te había dado gratis? Tomaste la propiedad de Dios, perdiste tu propiedad de Dios, tomaste la vida de Dios, perdiste tu vida de Dios porque te separaste de la fuente de la vida. Tomaste la libertad de Dios y perdiste la libertad de Dios, tomaste el conocimiento de Dios y perdiste tu conocimiento de Dios. Todo aquello que tomaste lo perdiste. Y Dios lo explicó muy claramente si hubieras leído la escritura. Satanás dice arrodíllate y obedéceme y yo te daré todos los reinados del mundo. Dios dijo ten cuidado estás siendo engañado peligro te enredarás estás ciego tonto no puedes ver escúchame estas advertencias están por toda la escritura no puedes no verlas. y creo que es que la gente la lee como no te preocupes soy demasiado listo yo no puedo ser engañado estoy educado aquí están las cosas que sucedieron te adheriste a Dios donde naciste ni siquiera te adheriste sino que esto es automático tenías todo luego bajo Satanás cuando te adheriste a Satanás tomaste su consejo cumpliendo su voluntad tus sirvientes tienen todo con Dios tú eres el propietario de tu propiedad en el otro lado tus sirvientes son los propietarios tenías el poder de Dios aquí tus sirvientes tienen todo tu poder no te queda poder lee la constitución de tu país en Canadá por ejemplo todo poder está invertido en su majestad la reina ¿qué parte de todo poder es la que la gente no entiende? todo poder tú no tienes ningún poder por cierto mira el significado etimológico de la palabra poder y también mira el término en un diccionario de ley con Dios tenías dominio aquí tus sirvientes ejercitan todo tu dominio tú ya no tú ya no lo tienes más con Dios tenías la mayor libertad posible aquí ninguna libertad con Dios tenías una serie de reglas aquí tienes reglas ilimitadas millones y millones de reglas de leyes con Dios tienes reglas que nunca cambian las tenías por adelantado sabías cuál es el juego aquí las reglas cambian con la dirección del viento quién sabe hoy esto está bien mañana está mal legal ilegal con Dios cosechas lo que siembras aquí cosechas las sobras de lo que le sobra a tu sirviente después de que él haya comido y esto es un hecho se llaman retenciones ellos siempre cobran y tú cobras lo que sobra con Dios tienes certeza con respecto a todo porque la palabra de Dios es la verdad aquí tienes incertidumbre con Dios puedes planear un futuro aquí tu futuro es inseguro bajo Dios produces y laboras aquí pagas a tus sirvientes para que te reinen bajo Dios llegas a conducir una bicicleta aquí tus sirvientes vuelan en un 747 y lo pagas tú aquí tienes que defenderte y acá tu sirviente tiene un guardaespaldas que de nuevo lo pagas tú aquí tú eres el propietario de lo que tienes acá tus sirvientes administran lo que te dejarán tener con Dios no puedes votar acá te toca votar pues quítame el voto y devuélveme todo eso sería lo que yo diría lo único que Satanás necesitaba que hicieras es un solo acto para que estuvieras atrapado y este es el reemplazar el poder de Dios y estarías atrapado como cuestión de ley ¿vale? ahora ya no está más sujeto a la voluntad ni a la ley de Dios ¿no es genial esto? ya no estamos sujetos ni a su ley ni a su voluntad pero claro tampoco ya mantienes el poder de Dios ni su autoridad ni su dominio así pues ¿qué sucedió? perdiste todo el poder de Dios para la protección de tu vida tu libertad y tu propiedad ¿qué gran estafa ¿no crees? y tú puedes llorarme a mí todo lo que tú quieras dice Dios él no puede oírte ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? perdiste todo poder y esta es la estafa perfecta y no hay nada que puedas hacer al respecto porque fuiste tú quien rompió la ley tú rompiste la ley ¿qué vas a hacer? ¿cómo se puede deshacer todo esto? pues no se puede deshacer ya sucedió no puedes hacer que lo que haya sucedido no suceda es el pasado sucedió es un hecho la ley no puede arreglarlo ¿pero existe un arreglo? sí te lo creas o no el remedio es la escritura entera este es el plan entero de Dios y de esto trata la escritura entera del plan de Dios ¿puedes ver ahora por qué el controlar el conocimiento de Dios es tan importante? la estafa no puede funcionar sin el control mental de lo que hay en la sagrada escritura ni tampoco puede funcionar sin ti la estafa no puede funcionar sin ti no tendría ningún valor hemos sido trucados para robar de Dios y dárselo a nuestro Dios que hemos creado en nuestra imagen y semejanza y luego obtenerlo de vuelta de nuestro Dios una imagen de una imagen violamos la confianza de Dios para confiar en nuestra creación nuestro Dios creado en nuestra semejanza que significa realmente amor por el ser amor propio amor por uno mismo es todo egoísmo pensamos que la ley de Dios no está por no está por nuestro propio bien pensamos que el conocimiento y la sabiduría del hombre es superior a la de Dios que somos más listos mejores educados hemos hecho experimentos científicos en su creación él fue quien lo diseñó todo quien lo creó todo y nosotros estamos intentando averiguarlo pero de alguna manera pensamos que somos más listos con Dios recibimos todo gratis cuando nos adherimos a Satanás no obtenemos nada gratis con Dios diezmamos de hecho con un compañero que nos da un incremento tú no haces que las plantas crezcan tú no haces que los animales crezcan tú no creaste la tierra tú no eres la causa de nada de esto y cuando te adhieres a Satanás creando nuestro propio Dios pagamos impuestos a un socio que no hace nada excepto en nombre por favor puedes gobernarme a mí como mi Dios bien sea un individuo que interpreta un papel como el rey o reina de la monarquía o simplemente el nombre como los Estados Unidos de América donde no hay ningún rey es solo un Dios de papel totalmente ficción no existe y a eso le pagamos nuestros impuestos ¿no me entiendes? no podemos obtener nada más de lo que es la creación toda esta historia de que obtendrás algo gratis es una estafa es solo una estafa que la gente se la cree con Dios nadie trabaja su vida entera para pagar una hipoteca no es posible ¿por qué? porque nadie puede comprar ni vender tierra va en contra de la ley puedes arrendarla pero en cierto momento cuando Dios lo comanda ha de ser de vuelta léelo están las escrituras ¿a quién vas a pagar por la tierra? a Dios Él no quiere que diezméis la menta y la ruda eso es lo que dice Dios la gente pensó que el diezmar a Dios era como no sé escribirle un cheque un propuesto de crédito a Dios toma Dios ve y gástate esto en algún lugar Dios quiere creación quiere el retorno de algo de su propiedad de vuelta y el diezmo es sagrado porque le pertenece a Dios no a ti así que tiene reglas en cómo reclamar tierra y cómo transferirla a través de su voluntad no de la tuya y esta es la razón por la que el conocimiento de Dios ha de ser controlado a toda costa con Dios poseemos todo lo que hay en la tierra después del movimiento serpiente posees nada en la tierra nada obtienes un voto pero no serás propietario de nada le perteneces a Dios o a tu país seamos realistas tú no puedes pertenecer a tu país en cambio como cuestión de ley eres propiedad de tu país el país te puede hasta matar quitarte tus hijos encerrarte en una jaula hacer lo que quiera erradicarte hacer un experimento contigo cosas que suceden en este mundo todo está hecho a través de un cambio de relación que es un cambio de identidad si actúas en el nombre de Dios por su autoridad ¿quién puede ponerse en contra? nadie puede anular lo que estás haciendo porque es la voluntad de Dios si de hecho lo es así que no pienses que puedes inventarte cosas sobre la voluntad de Dios no 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 tú has de tener que demostrarlo con tu libro de la autoridad y créeme el juez que vea los hechos sabrá el libro de la autoridad así que para lograr la perfecta estafa sólo el conocimiento del primer mandamiento de Dios ha de estar controlado ya está sólo el primer mandamiento y quién se iba a creer que de hecho en verdad y en realidad estamos adorando y obedeciendo en práctica un Dios que ni siquiera pensamos que es un Dios pero Dios dice que lo es o bien estás por encima de Dios o estás debajo de él en la jerarquía ya está eso es o bien Dios es Dios o tú eres Dios quién es supremo si tú eres Dios el legislador entonces tú has cambiado de identidad si crees que no hay ningún Dios entonces creerás que no has roto ninguna ley si tú crees en Dios supongo que entonces estás metido en un grave problema ¿no crees? quizás estos evolucionistas y satánicos te están haciendo un gran favor evitando que creas en Dios para que cuando finalmente tengas que responder a la hora del último juicio podamos decir bueno yo fui engañado no lo sé pero ¿qué tiene que ver la creencia con la realidad los hechos las evidencias y las pruebas y esto ya ha sido expuesto en los anteriores programas? Juan dice yo le conozco disculpa el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal él él tal es mentiroso y la verdad no está en él así que para toda esta gente que piensa que creen en Dios y que cumplen sus mandamientos y hacen su voluntad es hora de que te humilles un poco te tranquilices y vuelvas a echar un buen vistazo a esto de nuevo y mira a ver si puedes llegar a esta realización ¿cambiaste tu identidad o tu relación con Dios? ¿actúas para Dios o para ti mismo? ¿haces su voluntad o estás haciendo o estás haciendo la tuya? hemos visto como todo nos viene de vuelta a nosotros automáticamente la gente siempre tiene razón o es Dios el que siempre tiene razón y todo lo que queremos terminamos perdiéndolo y finalmente ¿cuál es la verdad en realidad? ¿estás siendo engañado o no? pues necesitas un cerebro necesitas usar tu cerebro te he dicho a lo largo de estos programas que si no quieres creer en Dios vale no lo hagas pero vemos veamos la verdad y la realidad y la naturaleza de los efectos ¿entiendes? luego cuando ves el otro lado ves claramente que no es verdad que es todo ficción que no tiene nada que ver con la realidad quiero decir no es demasiado difícil decidir ¿no crees? hay promesas y beneficios que cada uno de vosotros podéis recibir si os humilláis hay que ser humildes y estos beneficios y promesas de Dios has de recordar que una promesa puede ser demandada en ley puedes reclamar esto y también puedes hacerlo cumplir en ley esto lo encontrarás en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 ahora te leeré ambas en Levítico 26 no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua lo primerito que dice ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada que inclina para inclinar inclinaros a ella es decir no pongas ninguna bandera ninguna bandera nacional porque yo soy el Señor vuestro Dios guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario yo el Señor si anduvierais en mis decretos y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra yo daré daré ahí tienes una promesa vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a la espada delante de vosotros cinco de vosotros perseguirán a cientos a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán al filo de la espada delante de vosotros porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros esto es el contrato comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros que significa su reinado el reinado de Dios y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo yo el señor vuestro yo el señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con un rostro erguido ves trata de sacarte de Egipto de la idolotría de la servidumbre la esclavitud de este falso Dios este país esta nación de esto de entre muchos somos el uno continúa pero si no me oyereis ni hicierais todos estos mis mandamientos y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare menospreciare mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto y ahora te dice cuáles son las maldiciones ahora tú te piensas que una maldición es una cosa como el vudú o algo así no, no, no una bendición es un beneficio y una maldición es una pérdida es una pérdida real física todo lo que queremos terminamos perdiéndolo ahora en Deuteronomio 28 dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra ahí va nada ¿qué te parece? ¿y por qué iba a hacer Dios eso? pues es automático ¿no? Dios es el gobernador de todas las naciones del planeta cuando habla de naciones habla de todo aquel que ha nacido tu verdadera familia tu patrimonio no la nación que hemos creado nosotros de entre nosotros somos el uno esa no así que tú eres el que estás llevando a cabo su regla sobre todas las naciones continúa y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas bendita serán tu canasta de artesana de amasar bendito será tú serás en tu entrar y bendito en tu salir el Señor derrotará a tus enemigos que se levantarán contra él por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de él de ti el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da te confirmará el Señor por pueblo santo suyo como te lo han jurado cuando guarderes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos que disculpa y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán y te hará el Señor sobreabondar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar así que te da la tierra es tuya ahora te abrirá el Señor su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia y tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra en tus manos y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado pues no ves esto fantástico recuerda que el prestador siempre está a servicio del prestatario lo ves Dios va a dar la vuelta a todo para nosotros te pondrá el Señor por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas saca una moneda de tu bolsillo y mírale la cara y la cruz esto es de lo que está hablando mira quién es la cara ese es aquel que emite todo el dinero en tu país y quién es la cruz toda la gente todos los hijos del padre del país te va a hacer a ti la cara ¿por qué? porque tú ahora eres dueño de tu propiedad aquí en la tierra continúa y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán ¿lo ves? como te dije ¿sabes? la gente se toma esto literalmente bueno pues yo no hago pan y no tengo ninguna vaca no, 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 no estos son principios de ley independientemente de a qué te dediques ¿vale? está explicando la ley los beneficios de la ley bendiciones son beneficios y maldiciones son perdiciones y cuando todo está dicho y hecho esta es la conclusión de toda la cuestión esta es la conclusión de toda la cuestión de todos los programas de desentrañado el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre si tú haces tu deber obtendrás tus derechos no funciona de otra manera todos quieren sus derechos sin hacer sus deberes no si se debe se debe eso es un deber así que teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre y terminaré con un sermón del monte del libro de Mateo Mateo 5 3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados el que tiene hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios te lo dije que puede que veamos a Dios al final del programa bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y ahí tienes la prueba de que Dios existe ¿por qué? porque ver es más que creer ¿no lo es? creo que sí en el último programa mostraremos la solución a toda esta locura este mundo en el que vivimos el próximo programa se llama revelación la palabra de Dios hasta entonces mi nombre es Marcos ¿no?